Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Castro, saxofonista, y aquí te cuento mi historia. Debo comenzar diciéndote que soy saxofonista desde el año 1993. Y desde ese día hasta hoy, he tenido la oportunidad de vivir momentos increíbles, inolvidables. He tenido la suerte de sentir la adrenalina en ese momento que estás empezando un concierto para miles y miles de personas. Y cuando empiezas que se abre el telón a escuchar el... Ese es el mejor regalo que pueda sentir cualquier músico en su vida. También he tenido la suerte de tocar con artistas internacionales tales como... Tony Zuccar, David Wiesbaw, Carliños Brown, Bonnie Tyler, Miguel Ríos y muchos, muchos otros. La música me ha llevado a conocer lugares impresionantes que nunca pensé pisar en mi vida. He estado en Alaska. He pasado por debajo del puente de San Francisco. He comido las pizzas en Nápoles. Me he podido comer una pizza y tomarme una cerveza en la propia Plaza San Marcos en Venecia. He podido estar en Singapur. He caminado por las calles de África. He visitado lugares, como te digo, que nunca pude imaginar ni siquiera que iba a visitar. Y todo esto gracias a Dios y a la música. También actualmente me encuentro grabando desde mi estudio en casa para muchísimas partes del mundo. Acabo de participar en el proyecto de Funk de Percy Stambury, el cual cuenta con artistas súper importantes como son en la batería Dave Wekel, en el saxo alto Eric Marienthal, también en el saxo alto Nelson Rangel, en los teclados Otmaro Ruiz, también en los teclados Salo Loyo, el pianista de Luis Miguel. Yo participé grabando dos saxos tenores y barítono junto al trompetista Oscar Cordero, con el cual formamos The Power Horns. He tenido la suerte de ser nominado a los Latin Grammy. ¡Ey! ¡Pero para, 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 para! No siempre fue así. Tengo que contarte que yo soy músico autodidacta. Quiere decir que he tenido la responsabilidad de aprender a tocar saxos alto, tenor, barítono, soprano, flauta, clarinete, a leer música, a interpretar la música, de manera autodidacta, por mi cuenta. Así que quiero contarte cómo empezó todo. A los 15 años iba caminando con mi familia por el Paseo Colón en Puerto la Cruz, Venezuela. Estábamos visitando a mi hermana cuando a mi papá de repente se le ocurrió la brillante idea de decirme, Felipe, imagínate tú aquí tocando tu saxofón. Y hizo, pa, 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 pa. Esa frase cambió mi vida. Desde ese momento no hice más que pensar en ir a ese lugar a tocar mi saxofón. A convertirme en músico ahí, a tocar ahí. Lo único que quería era tocar ahí. A los 17 años, después de pasar por momentos muy difíciles, intentando elegir qué voy a hacer con mi vida. No sabía qué hacer, si seguir con la universidad estudiando contaduría pública y dejar atrás ese sueño que me volvía loco día tras día, día tras día. O dejar la universidad y convertirme en músico desde ese punto sin saber nada de música ni de la vida. Pasé por muchos momentos existenciales difíciles hasta que tomé las riendas de mi vida y dije, esto es lo que quiero hacer yo. Yo quiero ser músico, yo quiero ser saxofonista, cueste lo que cueste. Y es así como dejo mi casa, mis padres, mis hermanas, mi hermano, mis amigos de toda la vida, mi pueblo. Dejo la universidad y me voy solamente con mi saxofón soprano y 300 bolívares en el bolsillo a hacer mi sueño realidad en ese lugar que mi padre me dijo. En ese entonces pasé mucho trabajo, pasé mucha hambre, me enfermé. Cuando me daban las fiebres que no tenía medicina y no tenía de nadie que me cuidara, en esas noches tan oscuras y tan complicadas, pensaba, ¿qué hice? ¿Por qué dejé la universidad? Mañana mismo me regreso a mi casa. Al otro día cuando me levantaba me decía, Felipe te sientes mejor, ¿verdad? Sí, pues te quedas y seguimos luchando por nuestro sueño. He sentido como saxofonista lo frustrante de no avanzar nada, de quedarme estancado por uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis meses sin avanzar nada en mi saxofón, en mi sonido, en mi técnica, en mi estudio, en las cosas que estaba buscando, en los efectos, en nada. En nada, sentirme estancado. Y seguía estudiando, pero al no tener un tutor, todo se complicaba. Tenía que llegar de la A a la B, pasaba por miles de puntos para poder llegar a hacer algo tan sencillo. Entonces aprendí a hacerme una rutina de estudio. Con el tiempo, con la madurez, fui aprendiendo a ver las cosas que me hacían falta y necesitaba incorporar a mi profesión para poder ganar más dinero, para poder tener salud, para poder conocer más músicos, para viajar, para poder estar con músicos de más nivel y poder recibir llamadas de gente que quiera mi trabajo porque se hace de la manera correcta. Fue muy traumático estar perdido y conseguir la madurez a través del tiempo y de los golpes. Por esa razón he creado mi manual de un autodidacta, con el cual quiero explicar a todo aquel que se encuentra en la misma situación, porque tú también tienes tu historia y hay mucha gente que tiene historias más complicadas que la mía, seguro. Así que con la intención de ayudar a todos esos músicos que están perdidos ahora mismo, que no saben qué hacer, que no tienen un tutor, que no tienen ninguna manera de ubicarse a hacer una rutina de estudio, a mejorar, a subir de nivel. Por eso he creado este manual de un autodidacta, para inspirar, intentar motivar a todo aquel que ya tiene ganas de tirar la toalla. He numerado a día de hoy todos los pasos que viví y que fui aprendiendo en cada etapa de mi vida como músico autodidacta. Así que esto lo estaré compartiendo en este canal a partir de ahora en muchos episodios más. ¿Ok? Por favor, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comparte esto porque vamos a ayudar a mucha gente que está perdida queriendo mejorar en su saxofón. Sígueme en mis redes sociales. Instagram aparezco como arroba Felipe Castro Sax. En Facebook como Felipe Castro Saxofonist. Está pendiente de todos los episodios que vienen porque a partir del siguiente empiezo a enumerar todos los aspectos de mi manual de un autodidacta. Gracias. 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 Gracias.